El costumbre que el Ministerio Público y el General que llega nuevo se reúnan a los fines de coordinar acciones que se traduzcan en beneficio de la población. General, ¿algo que agregar? Nada, tal como lo manifestó el magistrado, como llegamos aquí como director regional noreste, venimos a conocer al magistrado y a ponernos a su disposición y a coordinar trabajos. Ya que nosotros hemos estado haciendo operativos focalizados en base a inteligencia realizada, a perturbadores, elementos que se dedican a cometer hechos efectivos y con armas de fuego ilegales. Entonces, como hemos estado haciendo ese trabajo por intuiciones del director general, mayor general ingeniero, Ney Aldrin Bautista, entonces esa parte venimos a tratarla con el magistrado.